DROP IT ¿Qué hay chavales? Bienvenidos aquí Puzz con Gaste Digital A Un programa hecho por jóvenes, para jóvenes Soy Unimat y os presento mi nueva sección llamada Digital Trends Donde hablaremos de las nuevas tecnologías, nuevos trucos, nuevos juegos, redes sociales De todo un poquito, todo lo que engloba el mundo digital Personalmente este es un mundo que me apasiona, no solo porque me dedique a él Si no porque bueno, soy un friki del tema y siempre estoy al tanto de todas las novedades Es por eso que os animo a que sigáis conectados para no perderos nada Y ya de paso entretenernos un rato Bueno, como muchos ya sabréis, el pasado 19 de noviembre ha sido un día épico, un día especial Ha sido el día de lanzamiento de la tan esperada PlayStation 5 Que es la sucesora de la número 4, la cual salió hace ya 7 años, 7 años Y viene para reemplazarla Su diseño futurista e innovador le da un toque muy dinámico y llamativo Es fiel a los colores de la marca y sus componentes nos sorprenden Con una resolución máxima, ojo al dato, de 8K con 120 fotogramas por segundo Eso es una auténtica burral Para sernos sinceros, creo que ninguno de nosotros tiene una pantalla de esas dimensiones Pero bueno, se agradece el detalle La consola tiene dos versiones La primera es con disco, que dispone de una ranura para insertar los juegos Y vale nada más y nada menos que 499 euros a precio de salida Y la segunda es la versión digital, que lo único que cambia es que no tiene la ranura para insertar los juegos O sea, los juegos te los bajas de internet Pero vale 100 euros menos La elección de comprar cada una de las versiones yo creo que depende de cada persona Y el valor que le dé a tener los juegos en físico, ¿no? Los títulos de los juegos más destacados que vienen con la consola Son Spider-Man Miles Morales Assassin's Creed Valhalla Call of Duty Black Ops Cold War Y Watch Dogs Legion, entre otros Y bueno, como siempre, los influencers y youtubers más influyentes Son los primeros en disfrutar de estas novedades Porque las marcas les envían sus productos de manera anticipada Para ir creando expectación entre los espectadores Como ejemplo de esta publicidad os voy a recomendar dos vídeos El primero es el anuncio que yo creo que todos hemos visto Del Rubius con la Playstation Donde va supuestamente, pues por dentro de la Play Y ve, bueno, aparece todo Dios en ese vídeo Y el segundo es uno que publicó Ibai Llanos en su canal de YouTube Llamado El primer unboxing de Play 5 que termina mal Y este vídeo, además de ser muy entretenido Es una colaboración con Sony y Netflix Un cortometraje que se emitió en directo en su canal de Twitch Y posteriormente lo subió a YouTube En este Ibai y sus amigos hacen como que abren en exclusiva la nueva consola Pero las cosas terminan muy mal Y no os voy a contar más porque no quiero haceros spoiler Y bueno, si no tenéis suficiente y queréis ver más contenido acerca de este nuevo lanzamiento Os voy a recomendar un par de canales Que son el del Rubius, el de Vegetta, el de Willyrex y el de TheGrefg, entre otros Y por último, chavales, os voy a dar un par de consejos para ganar en el Among Us Ese juego que lo ha petado tanto y yo creo que la mayoría de vosotros conocéis Y bueno, si no lo conocéis que sepáis que tengo un par de vídeos jugando a este juego en mi canal de YouTube Por si queréis reiros un rato El primer consejo que os voy a dar es que cuando os toquen impostores Es decir, cuando seáis los malos Evitad hablar mucho, o sea, no habléis mucho para no crear sospechas Deja que los demás hablen y se culpen entre ellos Es que siempre pasa Porque si hablas mucho siempre existe el riesgo de contradecirte y delatarte De decir que estabas en un sitio cuando realmente no lo estabas Y te pillen Y no queremos eso, ¿no? Sé que no, sé que no El segundo consejo tiene bastante que ver con el primero Pero esto a veces cuando eres tripulante Y eres la primera persona que ve el cadáver y lo reporta Como he mencionado antes, limítate a pocas palabras ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Y dónde ha pasado? Después de esto, cállate Deja que tus amigos debatan y se culpen entre ellos Y el tercero es que, bueno, si eres tripulante, ¿vale? Si te toca ser de los buenos Evita no estar con alguien así muy solitos A no ser que estés seguro de que es bueno Por ejemplo, si esa persona ha culpado a alguien Y resulta que tenía razón Que sí que era el impostor Ya te puedes pegar a él toda la vida Para que te cubra las espadas O sea, él no es Y vais así de la mano por el mapa Como una pareja feliz Y bueno, esto es todo por hoy, chavales Espero que hayáis aprendido más acerca de las nuevas tecnologías Del épico lanzamiento de la consola PlayStation 5 Y de los truquitos que os he dejado para ganar en el Among Us No os olvidéis de seguirnos en las redes sociales de Hipusco Angaste Que os las dejaré debajo en la cajita de información Para estar atentos a todas las novedades que haya Y bueno, si queréis mandarme tips, trucos, recomendaciones O temas para hablar en próximos vídeos Lo podéis hacer usando el hashtag de GGDigitalTrends Un abrazo enorme, chavales Y nos vemos en la próxima entrega de Hipusco Angaste Digitala Agur SOS Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.